El Distrito de Oriente de Itambos será sede del primer Congreso Nacional de Alcaldes y Regidores del país. Este evento se desarrollará del 16 al 18 de septiembre, en la cual se discutirán temas relacionados a gestión pública, acoso político, corrupción, entre otros. Agradecer más bien por la presencia de usted y también por retarnos este espacio. Bueno, nosotros somos un directorio nacional de todo el Perú. Mi persona es el presidente, pero yo soy del Distrito de Oriente de Itambos. Mi nombre es Rogelio Valdés Solís. Bueno, nosotros con el tema de los regidores estamos haciendo un evento nacional, el primer encuentro de alcaldes y regidores. Primero, para nosotros hacer unas ponencias donde vamos a tocar temas muy importantes. Temas de gestión pública, tema de lo que es el tema de anticorrupción, tema del acoso político en mujeres, tema de los lineamientos de la reactivación económica turística del país y otros temas que tienen que ver con lo que es la concertación y diálogo con el gobierno central. Entonces, en este Congreso vamos a aprender mucho más de nuestro rol, de nuestra función y ejercer de la mejor manera. Porque muchas veces los alcaldes y regidores no ejercen su función o su facultad que les confiere la ley. Según explicó el presidente, la Asociación de Regidores del País en este evento participarán conocedores especialistas de estos temas, para lo cual ya se tiene la confirmación de alcaldes y regidores de todo el país. La capacitación que nos van a dar los congresistas, que nos van a dar el Contralor, que nos van a dar muchos conocedores de la ley, abogados penalistas y también ex-regidores. Entonces, estoy seguro que vamos a enfocarnos y vamos a hacer mejor trabajo. ¿Participan regidores del país o solamente de la región? No, es de todo el país, de todo el Perú. Es por primera vez que estamos organizando este evento nacional. Nunca se organizó. Entonces, es por ello que estamos llevando a Ollantaytamo y cerca a Machu Picchu. ¿Por qué? Porque todo el Perú y todos los hermanos de autoridades y también así personas civiles, quieren conocer Machu Picchu, quieren conocer las maravillas que tiene la región del Cusco. Entonces, por ello nos hemos enfocado en Ollantaytamo y ahí nosotros vamos a organizar, vamos a hacer una recepción a las autoridades en la Plaza de Armas. Vamos a ir con los hermanos Barayos, con las danzas típicas de Guayatas. Y después empezaremos con nuestras ponencias. Pero también estamos invitando a que esto sea un evento cultural, gastronómico y artesanal, conjuntamente con las municipalidades de Ollantaytamo, conjuntamente con las otras municipalidades que nos están apoyando. Rogerio Valdés dijo que confirmaron su presencia en su mayoría alcaldes y regidores del norte del país, que serán entre 300 a 400. Y también está a la espera de la confirmación del presidente de la República, Pedro Castillo. Va a presentarse más o menos un aproximado de 300 a 400 regidores y alcaldes. Y también ya está confirmada la presencia de nuestro congresista Luis Ángel Aragón, también del gobernador Jim Puelo Benamente, que va a dar ponencias también en temas de reactivación económica, turística, temas de gestión. También del contralor y también estamos justo por confirmar la presencia del ministro de Justicia y del presidente Castillo. El día de mañana, hemos sacado una cita para el día de mañana y para el día viernes, cita con el presidente Pedro Castillo y también con la presidenta del Congreso. A la vez vamos a tocar esos temas del Congreso y también hacer llegar las necesidades que tiene el pueblo cusqueño en cada una de nuestras municipalidades. Y estoy seguro que también aprovecharemos este encuentro para poder nosotros como Asociación Unión de Regiones del Perú realizar nuestra juramentación correspondiente. ¡Gracias!